Hola mi mamá, vamos a hacer los copos de Tauro, de mañana 7, con las cartas, vamos a empezar porque si no... Tauro, hay un cambio de otro amor, de un pasado, volverá a ti, más que tienes que tener cuidado con la gente, que hablas más de ti, no sientes como hay algo perdido, Tauro, entonces no vas a hacer eso, tienes que cambiar un poquito y abrir un camino nuevo porque tú lo deseas, y si no hay familia que no te deja hablar, vive tu vida y deja lo demás, mira, hay un cambio, un cambio bastante bueno, el carro, va a salir todo el mar, Tauro. Tauro 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 Tauro